Un cariño para todos los amantes de la música de Don Vicente Fernández Me tomé la libertad Porque tenía que cantar una canción del rey Y me acordé de ti Llegando al puente de los suspiros Se me acabó la prisa de ir a tirar Lo que quería Me fui a pensar en ti Porque el amor que yo sentía No lo podía olvidar No lo podía borrar Si era mi vida Y me acordé de ti Cuando cuenta me di Cuanta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Cuando al final me vi Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Cuando cuenta me di Cuanta falta me hacías Y quise perdonar Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Cuando al final me vi Llorando arrepentido Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti 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 Y me acordé de ti